visité el paradisíaco puerto de mazatlán la experiencia siempre es nueva conoces nuevas personas y se siente la alegría la brisa del mar y el sol y sobre todo se siente su gente ya con cámaras y micrófonos desenfundados los músicos amenizaron una tarde fantástica a la orilla del mar donde el bailongo se armó mis amigos y yo coincidimos que este día fue fantástico esta aventura vivida y ahora compartida con ustedes queda para el recuerdo hasta luego amigos un saludo y Gracias por ver el video